Horner que va a ser Cerro Largo, banda de la derecha, va a levantar el centro, va a colocar la pelota sobre el área, espera para el golpe de cabeza, Otormín va a pegarle Hamilton Pereira, va a tomar carrera, 5 minutos y algo más, ahí viene Hamilton Pereira, levantó la pelota sobre el punto penal, arremetió Cerro Largo, buscó por el otro lado, para tomar la bocha Facundo Rodríguez, viene Facundo Rodríguez, amagó, escapó, busca el área, la hace muy bien, peligro de gol, penal, penal contra Facundo Rodríguez, penal contra Facundo Rodríguez, hay penal, penal para Cerro Largo. Bueno, una jugada individual de Facundo Rodríguez, primero me había quedado mirando la primera infracción, Osto Hitch, lo que uno tiene que decir es que estaba al lado de la acción, al lado de la jugada, y después una buena jugada individual, del lateral izquierdo, que no había aparecido, creo que hay un toque, en el zapato izquierdo ahí, cuando se tranca, Facundo Rodríguez, lo que no sé es si lo toca el jugador, porque está, primero Leonay, sí, 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 lo termina tocando Humérez, y es un penal para Cerro Largo, en un momento que había crecido Plaza Colonia, que había cambiado el sistema técnico, y que había puesto una línea de tres defensores, ¿no?, con dos carrileros, en una acción individual de Facundo Rodríguez, Cerro Largo tiene la chance de ponerse en ventaja. Penal para Cerro Largo, bueno, se lo pidió a Mauro Stoll, ahí va el número nueve, bueno, hay penal que favorece al conjunto de Cerro Largo, están cero a cero, se acomoda Guirín, se mueve Guirín, va a llegar, bueno, penal, estamos en siete del segundo tiempo, va bueno, penal, oportunidad para el equipo de Danielo, va a llegar, bueno, llega, Carrerita, bueno, tiró, gol, 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 de Cerro Largo, bueno, bueno, convierte de penal, el uno a cero para Cerro Largo, en el norte del país, en el Goyenola, el Ara Chan, le da un golpe a Plaza Colonia, y se mete en la pelea por el clausura, gana uno a cero. Buena definición de bueno, uno de los futbolistas con mayor movilidad, luchador, faltaba que lo asistieran, pidió el penal, y lo remató de muy buena manera. Cerro Largo había jugado un poco más en la primera parte, en el arranque, estaba un poco mejor Plaza Colonia, llega a este penal, una buena definición del nueve, Ara Chan. Golazo de Cololo. Sport, ocho noventa.